En el vídeo de hoy enfrentaremos a diferentes brawlers contra los muros ¿Cuál será el brawler que más bloques destruirá? Aunque muy atento, porque también echaremos un 1 contra 1 contra Roll Ya lo viste en vídeos pasados, pero ahora le traigo un reto muy desafiante Así que deja tu like y comenta cuál es el brawler que más bloques destruirá ¡Vamos con el vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal Y en el día de hoy traigo otra vez a Roll ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Hoy vengo a traerte un reto complicado Y que sí que es verdad que no lo he visto a mucha gente A ver, a ver, cuéntame el reto porque yo he visto muchos retos Y quiero saber si te lo he visto o si es algo que te has inventado Tenemos por aquí muros, ¿vale? Tenemos que intentar romper los máximos muros posibles Pero tendremos condiciones y castigos Para esta primera fase elegiremos entre brawlers especiales y super especiales La persona que más muros llega a romperse llevará la victoria Y le pondrá un castigo al compañero En este caso echaremos un uno contra uno Y tendremos que elegir el brawler del rival ¡Vamos a ello! Bueno, por Roll, primera ronda Entre especiales y super especiales Tienes que elegir el brawler que pienses que más vaya a romper muros Estoy pensando, ¿eh? Tengo ahí un poco la idea entre algo con mucha distancia, ¿no? Porque eso va a romper mucho O quizás un tanque, ¿eh? Ahí un primo o un bull puede romper también mucho con esa ulti También puedes utilizar a Shelly, ¿eh? Que sí que es verdad que está por allá apartada la pobre Shelly Tranquila, que estamos para salvarte Wow, estoy un poquito indeciso Bueno, ¿qué va, Héctor? Que vas a estar indeciso Pero si no sabes nada casi de brawl Venga, va, yo ya estoy Estoy pensando, venga, voy a piquear esto Vale, ya lo tienes Ok, habilidades y tal Bueno, yo creo que da un poquito igual aquí Pero vamos, vamos al lío Venga, vamos ¡Ojito, roll! El primo contra bull Oye, qué copiota, ¿no? ¿Te has puesto el mismo título que yo, tío? Ah, sí, es que quizás es el único que tengo, ¿eh? Vale, tenemos puesto el acelerador este de la ulti Con lo cual yo ya la he... Oh, madre mía, qué velocidad ¿Y tú? Yo casi, ¿eh? Vale, jodín, vale, ahí está ¿Vas tú primero o voy yo primero? Creo que empiezas tú Empieza, empiezas Vale, no sé si romper diagonal o romper para adelante Creo que voy a ir más para adelante porque diagonal es como que... No sé, vale Vamos a ver qué tal, cuántos rompo por aquí Uff Vale, está bien He roto bastantes Ahora los contaremos Pero creo que más o menos se pueden contar fácil A ver, roll Vale, tú ponte aquí donde estoy yo ¿Vale? Vale Primero ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no, hombre! ¡No con gadget y todo! ¡Oh, la madre! Vale, bueno Creo que no hace falta contar nada, chicos No me esperaba la del gadget, hermano Ah, estrategia, estrategia Bueno, pues ya está He ganado yo Se acabó el vídeo ¡Adiós! Vale, roll Ya estamos en uno contra uno Este es el mapa Muy atento porque tenemos alguna caja que otra Pero el castigo es que tú vas a elegir el brawler que yo lleve Bueno, pues yo tengo alguna idea, ¿eh? Voy a ser bueno para empezar Que acabo de empezar el vídeo Y te voy a dejar un cult Para que veamos a ver cómo te sientes con este brawler, ¿eh? Vale, vale, vale Por cierto, estamos en especiales y super especiales Con lo cual el castigo tiene que ver también con este tipo de brawlers Exacto, exacto Vale, pues... Oye, muchas gracias, roll Fuerte like, hombre Por este tío que está super majo hoy Sí, señor Porque en la primera, ¿eh? Luego en la segunda quizá Y ya no me controlo tanto Bueno, tú no me digas lo que te vayas a poner Yo voy a ponerme por aquí las habilidades y las cosillas Y vamos al lío Ok, yo... ¡Hala! Ya lo acabo de... Oye, qué pedazo de skin, ¿no? Roll con ese cara Muy guapa Me gusta mucho Cada de mis brawlers favoritos también Está ahí en el top 3 de mis brawlers favoritos Y esta skin me la tenía que pillar, sí o sí Estamos de repente en Aladdín, tío Con esa capa y todo Sí, sí, sí Bueno... Oye, ¿esto es counter o no? Sí, ¿no? A ver, es un poco counter si cargo la ulti Y me lanzo encima, ¿sabes? Si hago así, por ejemplo... Vale, bueno... ¡Pero, pero, pero! ¡Roll! ¡Ay, ay, ay! ¡Roll! ¡Vamos! ¡No! Empezamos mal Vale, 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 vale Ha ido agresivo Y sí que es verdad que no ha salido un poquito mal la jugada Me ha salido horrible Voy a ir más chilling, ¿eh? A ver ahora Pero yo creo que este hombre... Mira, yo creo que está actuando, de verdad Es que en cualquier momento va a venir Vente, vente, vente Carga ulti Ven, ven, ven aquí ¡No, roll! ¡Roll! Hijo mío, tranquilo Ven, ven, ven Ya estoy cagadísimo, chavales No puedo hacer nada, o sea... A ver Vale, cuidado, se viene Vale Este tío, si le tiro la ulti, obviamente me la va a esquivar Pero vamos, me voy a hacer una tortilla de francesa mientras tanto, ¿sabes? Puede que sí o puede que no, ¿eh? ¡No puede que no! Vale, reviento un poco ¡Ahí está! ¡Oh! Pero, roll, ¿qué ha pasado, tío? El gadget era muy bueno, ¿eh? Lo he conseguido ganar por el gadget Si no estaba completamente fuera Era muy buena idea el gadget ese que te has puesto Yo también pensaba que mi gadget iba a ir increíble, ¿eh? De gadget ulti Pero ahora no, oye Me ha ganado Ha ganado el uno para uno este Felicidades Igualmente el punto se lo lleva a roll Porque, claro, lo que cuenta es que rompas muros Así que, bueno, por lo menos Sí Siguiente pack de brawlers Tenemos por aquí los épicos y los míticos, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo muchos míticos Así que tengo bastantes Pero a ver qué tal, cómo va esto Y esperemos ganar Hay muchas opciones, ¿eh? Hay muchas opciones, a ver quién gana Directamente fuimos a la segunda fase Y esta vez solo podíamos utilizar brawlers épicos y brawlers míticos ¿Quién crees que ganará? Déjamelo por ahí abajo en comentarios Y, por favor, recen por mí Dejen un fuerte like Ok, roll Estoy listo, estoy listo Dime, dime, sensaciones que tengas ahora mismo Igual te sorprende ¡Uh! ¡Bo! Creo que puede funcionar muy bien ¡Ostras, tú! Vale, pero igualmente puedes poner las minas en las... Pues... ¿Qué pasó? ¡No puedes poner las minas, tío! Bueno, bueno, vamos a ver Vale, primero rompe tú Antes he roto yo, ahora rompe tú primero Vale, vale, a ver Dime que me deja No me deja No, vaya cagadona que acabo de hacer No, no, no No, está perdida, eh A ver Está a dones, chicos Vamos a ver ¡Allá que va! ¡Wow! No se pueden poner encima de tanto muro Rob, tío Gracias por ser humilde conmigo La verdad que te lo agradezco mucho Obviamente me llevo la victoria yo con Frank Estaba más que claro Roll quiso sorprender Pero le salió mal la jugada Salió horrible, salió horrible Pues me toca elegir ahora Bueno, vamos a pegarnos, tío Aquí, en mitad ¿Tú crees que te puedo ganar con un Frank? Ahora echamos uno contra uno Pero ufff Tiene mucho vida 15.000 de vida Tú puedes golpear muy bien, eh Ufff Claro, es que para acercarme Vale bien Te cuantaría mucho llegar a mí Estoy con mucho peligro, eh No me apetece acercar ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Me las he tragado, tío Pensaba que estaban en el otro lado ¡Vamos! Golpeo Llevo un poder horrible, ¿no? Para uno contra uno Eh, no sé Pero bueno, ya me quedan 3.000 de vida Pero... Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo ¡No, no, no, no! Me acorrala y todo, tío Atento, Roll Porque estamos en Ballon Brawl Estamos en el creador de mapas Y es que el castigo ahora es diferente A ver, ahora es diferente A ver, cuéntame, cuéntame ¿Cuál es la idea? La idea es que ahora voy a elegir yo Mi campo en Ballon Brawl Mira, el tuyo te voy a dar Para poner cajas Te voy a dar 10 cajas para que pongas 10 cajas Ok, ok, ok Vale Así que dime dónde las quieres más o menos Las quiero como justo delante de la portería Como 3 huecos más para adelante Ahí pone... Ahí, ahí, gracias Vale, pues quiero Como por uno de los lados Por la derecha Ponme ahí como 3, un hueco y 2 Pues ponme las otras 2 No, las otras 2 ponme las en el otro lado En el lado derecha Y así más o menos tengo una defensa sólida Vale Oye, está bien Está bien como defensa Me gusta Sí Y ahora, como yo puedo elegir mi campo Y puedo hacer lo que quiera Me toca a mí A ver, venga Pues obviamente Estaría guapo hacer así una No está mal No está mal Pero a ver cómo sale Y ahora le metemos por aquí Un poquito más Y un poquito más Madre mía Espero que esto salga bien, chicos Como salga... Madre mía ¿Tú crees que podrá, Roll? Totalmente sincero ¿Cómo voy a hacer Que la pelota pase por tantas casas? Ah, no sé ¿Tú sabrás? Aquí es profesional de esto Procedemos a elegir los brawlers Y bueno Yo en tu casa me pondría Colt Pero qué pena, Roll Que sea un brawler especial No puedo Tiene que ser épico o mítico Estás... Eso es, eso es Yo... Te diría... Bueno Ya lo tengo claro Vale, yo tengo alguna idea Pero claro Vale Espérate, espérate Que me vengo yo muy arriba ¡Claro! Mucho mejor esto A ver qué lleva ¡Oh! Bueno, chicos Así es como Roll Dejo de venir al canal Ya, 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 ya Vale, veamos, veamos Eh, vale Pues a ver qué hacen, ¿no? Porque Lo vamos a intentar, chicos Ay, ay, ay Espérate que yo tampoco Me quiero venir muy arriba, eh Que Roll me la lía Tienes un buen gadget Eso sí Sí, para abrir Pero a ver cómo llego Claro, la cosa es Que te echo un laberinto muy tocho No, 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 no Vale Hay que correr, hay que correr, hay que correr Rompemos ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale He calculado mal el timing, chavales Vale, 1-0 1-0 Vale No vacila, chicos No vacila en mitad de la portería Vale, es que Miko es un brawler muy complicado, eh Si lo sabes jugar bien Puedes hacer cosas Pero si tienes un fallito Te repercute mucho en la partida A ver Sí, al cual ¿A dónde vas ya? Tranquilo, tranquilo, tranqui... Vaya ¡Eso te pasa por zor... No, chicos, no, al fin ¡Aaaaaaah! Sufrido Bien 1-1 en puntos Y 1-1 aquí un poco En el 1 contra 1 Desde aquí Dame la mano Dame la mano, anda Bien jugada, la verdad Ha estado bien, ha estado bien Vamos a por los brawlers legendarios Última fase Y bueno, me falta alguno por desbloquear Ah, bueno, me falta Meg Pero Meg, ya ves tú Pero... Héctor, tenemos un problema, eh Solo hay uno que rompe Una pregunta que te lanzo Desde la ignorancia de Chester Porque ves que lo tengo Incluso a 155 copas Está bastante bajo ¿La ulti es aleatoria? Exacto La ulti es siempre aleatoria Hay tres Pero tienes un gadget Para darle tres veces Y que te cambie la ulti Tiene uno que le da Y cambia la ulti a otra Entonces tendrías que tener Muy mala suerte Para que con tres gadgets O cuatro incluso No te salga la ulti que quieres No creo que hagamos eso, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, Roll Llega la suerte, ¿no? A ver, te golpeo por aquí Una, dos, tres Oye, tampoco te pases, eh Es que ahora mismo Pero, a ver, calma Se me ha olvidado De que este tío lanzaba uno Luego dos básicos Y le encontré Me ha reventado ¿Voy yo primero O vas tú primero? Te dejo ir tú primero Vale, yo la primera Esta no rompe Sé que esta no rompe Ok Gadget Bueno, me acaba de tocar curación Esta ni de coña rompe tampoco Me faltan dos gadgets Que en este caso va a ser Vale Vale, vale, Roll Ojito porque ahora Como tú No te salga Tenemos complicaciones Vale, pues No puedo A ver Creo que sé Voy a intentar aquí En un píxel un poco más extraño Algo por el estilo Vale, he quitado bastante Es un cuadrado Es un círculo más o menos Sí Pues a ver tú, Roll Entiendo que romperás Lo mismo que yo, ¿no? ¿O qué? Supongo, ¿no? Vamos a ver Si no troleo Vale, ¿qué? O sea Yo tengo por aquí un círculo Y tú tienes por aquí Espera, espera Esto es más o menos Echarle captura de pantalla Y vamos a comprobarlo 15-18 Empate técnico ¿Pero cómo es posible? Son completamente diferentes No se decidirá esto En el uno contra uno Pero totalmente libre Como no ha ganado nadie Uno contra uno Total libertad Vamos a ver qué pasa Para la batalla final Haremos algo diferente Construiremos un mapa Desde cero Y yo elegiré La mitad de él Y Roll elegirá la otra Así que no tengo que esperar más Deja tu like y suscríbete Si aún no lo has hecho Para más vídeos como este Vamos al lío Bueno, Roll Pues qué elegimos Yo creo que Algo rollo caza estelar Puede estar bien, ¿verdad? Hombre, caza estelar Lo que tiene Es que ya es el uno contra uno Directo, ¿eh? Es el que haga más kills Se lo lleva O sea, que a mí me gusta Claro, es el que haga más kills En dos minutos Vamos a darle cañita por aquí Y tú eliges La mitad del campo Y yo la otra mitad ¿Quieres empezar tú O empiezo yo? Venga, empiezo tú Vale, mi parte Va a ser sencilla, tío Voy a poner por aquí Alguna caja que otra Que esté interesante El asunto Bueno, poca cosa Yo es que estoy pensando Según la estrategia Según el personaje que vaya, ¿eh? Pero yo quiero algo Por el otro lado Más abierto, ¿eh? Yo quiero ahí Quizá unos laguitos, ¿eh? ¿Unos lagos? Sí, pon un par de lagos Ahí ¿Así, tío? Sí, sí Es como que ¿Dónde estás? Ah, estoy en los arbustos ¿En cuáles? Uf ¿Vale? ¿No te gustaría algún portalito Por ahí Así suelto? Bueno Que vamos a ser aquí Un poquito sucios, ¿no? Yo en mi parte Voy a poner uno Bueno, yo voy a poner un trampolín Pues, chavales Vamos Al lío Mira que Estaba pensando en cosas Muy guapas Pero creo que voy a tirar Por algo Que puede estar interesante ¿Cómo lo describirías Con una palabra? Equilibrado Lo mío creo Que va a ser más equilibrado Que lo tuyo Vale No sabes lo que tengo Pero vale Ya, ya Por decir algo Yo también Yo también Vamos, vamos Que lleve has puesto Vale, vale, vale Iba a llevar algo Mucho peor La has puesto a Chester Así es Yo no sé si la ha cagado Con Shelly Creo que no Me tenía que haber puesto El gadget de visión Tío No, tío Espérate ¿Yo qué hago entrando ahí Con una Shelly ahí? Bueno, Roll Ya puedes venir a por mí ¿Verdad? Es verdad No Ahora qué Ahora qué Hijo mío ¿Dónde estás? Cuidado, Roll Vale Me viene a la parte derecha ¿Vale? Tengo ulti Tengo todo También tengo Tira al plato Roll Tengo tira al plato Tío Lo tiene muy completo Claro, es equilibrado Tío Tranquilidad Tranquilidad Esto está casi que ganado Por mi parte Aunque Roll puede que no sorprenda Tiene ulti por ahí cargada Y no sabrás qué tengo Claro, no sé qué tienes tampoco ¿No? No, no Vale Pues nada Pues ahí te quedas ¿No? O sea No Ay, que no golpea Venga, Roll Sale un poquito ¿No? ¿Pero dónde estás? Sale un poquito Roll Luis Te podría romper Mira ¡Ay, no! ¡Oh! Tres, tres y... Bueno, 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 bueno Vale, chavales Momento Momento gracioso Empieza momento Saiyajin No, no Me curo, me curo Vale, vale ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No puedo fallar! ¡No puedo fallar! ¡No! ¡No! ¡Roll! ¿Por qué eres tan bueno, tío? ¡No! ¿Algunas palabras? Estoy muy emocionado de por fin ganar este partido La verdad que he tenido victorias en mi carrera Pero esta ha sido la más tensa de todas, ¿eh? Madre mía He de decirte que he hecho más daño que tú Pero bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Recordad que tenéis abajo las redes de Roll Y bueno, tienes por aquí alguna que otra que te puede llegar a interesar Nosotros nos despedimos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao!